Muy buenas tardes, compañero. ¿Cómo está, Fernando? Tiffany, efectivamente hemos llegado hasta las sedes de la Divincry justamente por este caso que ha llevado a la detención de Susiana Bolívar Soto, de 44 años de edad. Ella está denunciada por el delito de estafa. Ha sido detenida por los agentes de la Divincry justamente por engañar presuntamente a sus familiares con el cuento de la tinca. Justamente los policías de la Divincry nos mencionan que ella había comenzado a solicitar fuertes sumas de dinero hasta a cuatro familiares quienes le entregaron indistintamente entre 500 mil soles hasta 32 mil soles supuestamente para poder cobrar un millonario premio de la tinca y este era el pago de los impuestos. Una de las agraviadas decide en todo caso acercarse a una vendedora de tinca y le menciona si es que efectivamente se tiene que hacer algún pago para realizar el cobro de este premio. En todo caso le aclara el asunto y es por eso que denuncia el hecho y finalmente la señora Susiana ha sido detenida el día de ayer en horas de la tarde en la Plaza España acusada por la estafa de medio millón de soles, compañeros. Un millón de soles. Terrible caso, porque estamos hablando de familiares directos de esta mujer que les dijo bueno voy a cobrar una suma importante de dinero, vayan dándome algunos montos y finalmente los familiares, uno de ellos acudió Tiffany a esta empresa y verificó que habían sido estafados. Imagínate, hay personas que no tienen escrúpulos, que ni siquiera tienen digamos esta dolencia por los familiares. En este caso esta mujer casi 500 mil soles. Ahora Juan Guillermo, la mujer permanece detenida, ¿cuál va a ser el siguiente paso en este proceso que imaginamos se va a llevar a cabo también por parte de la fiscalía? Bien, vamos a retomar la información con Juan Guillermo Mamani porque está con esta situación insólita realmente bien. Gracias Juan Guillermo por esta información.